Con la presencia de los delegados de diferentes equipos y encabezada por el presidente de la Liga Jalapeña de Béisbol para mayores de 50 años de edad, Martín Trigueros Luna se realizó la junta semanal para afinar aspectos rumbo al inicio de la campaña 2020 que el domingo concluyó la que inició el pasado sábado y donde el conjunto Zacaxa al mando de Roberto Javier Pérez en tres juegos derrotaron a Carrizal para alzar la corona, el primer encuentro del play-off para Carrizal dos carreras por uno. El monarca emparejó la serie 1-1 al adjudicarse el segundo por blanqueada 4-0 y al fin de semana Zacaxa logró el cetro al adjudicarse el tercero por paliza 13 carreras por tres con picheo de Pedro López quien transitó toda la ruta y a la ofensiva e Ignacio Ruiz quien pegó cuatro imparables en cinco turnos legales. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.